¿Qué vas a ganar con un escándalo? ¡Nada! Pero si la del problema es ella, no tú. Miranda va presa, me vas a convertir en el hombre más infeliz del mundo. Eso es lo que tú quieres para mí. Gracias por quererme tanto. Y créeme, yo soy muy feliz. Voy a escapar por la ventana del baño, distráelos. Me estás pidiendo demasiado. ¿Qué? ¿No te das cuenta que yo te amo? Si tú te quieres vengar, haz lo que tú quieras. Yo estoy en tus manos. Pero, por favor, no le digas a nadie que me viste. Yo supuestamente para los ojos del mundo estoy en Nueva York. Mira, no me veas, no me mires, nada. No vayas a mi casa, no me llames. Si cuando te estoy diciendo que me van a mandar lejos, es verdad. Es por mi seguridad. Cuando se acabe toda esta locura, yo te explico. Confío en ti. ¡Nexy! Bienvenidas a mi mundo, profesoras. Sobre todo tú, mis Miranda. ¿Qué tienes? ¿Has estado llorando? Pues sí, mucho. Me da mucha lástima que mi hermano haya perdido la chamba. Te prometo que mañana mismo hablo con Ana para... para convencerla de que no fue tu culpa. Gracias, Pati. Pues bueno, si ya terminaron, se pueden ir al infierno, ¿no? Ey, Jessy, bájale. ¿Pues que te peleaste con un novio o qué? No me digas que repareció, Mauricio. No. La profe Pati te vio salir con un hombre disfrazado de negro. ¿Quién era? Yo no escondré mis amores. Ese fue... Morgan. Un gato bien escurridizo y con los ojos verdes que seducen a cualquiera. Gilberto no se va a atrever a regresar. Bueno, este... ¿Te parece bien que mañana pase por ti hasta que Gilberto se calme? No quiero que te pase nada. Bueno, eh... Me voy. Santiago. Entonces, eh... ¿Pensaste? ¿Reconsideraste lo de tu renuncia? Bueno, sí. La verdad es que necesito el trabajo, Ana. Y más porque mi hija está aquí. Ana, te puedo pedir un favor muy grande. Sí. Mira, tú sabes que mi papá está enfermo y la verdad, él lo que más quiere es estar cerca de su nieta. Pero para eso Julia se tiene que quedar y ella nos puso una condición. Que trabaje como maestra. Tú... ¿Tú serías capaz de darle trabajo en el Cervantes? Armando... Siempre fue un empleado ejemplar. Quisiera... Quisiera ayudarlo. Pero... ¿Y tú? ¿Tú vas a regresar con ella? ¿Tú vas a regresar con ella? ¿Qué? Yo soy el primer sorprendido. Es que jamás... Jamás me imaginé que mi mujer me echara a la calle como un perro. ¿Cómo un perro? Brother, y gracias por dejar que pase la noche aquí. No, no pasa nada. Bueno, ella es mi prima Alicia y viene de México. Va a estar aquí unos días. Hola. ¿La prima dona, dijiste? Alicia. ¿Tienes un baño que me prestes? Eh, sí, sí, ve a la calle. ¿Cómo se te ocurre traer a alguien a esta hora? ¿Quieres que descubra el dinero y todo lo que escondes? Sabía que era tu casa, Miranda. Toda la noche tuve presentimientos. Y me estaba bien nerviosa. Entonces, cuando no te encontraba por ninguna parte, me puse más nerviosa todavía. Dime la verdad, Miranda, ¿por qué estabas ahí en ese salón sola? Mauricio está en Miami. Y lo viene a Cervantes.